Estamos unidos en un cuerpo que es Cristo Jesús Podemos celebrar, podemos cantar, podemos levantar, levantando nuestra voz Todo lo que estamos en el cielo y en la tierra, alabia, 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 alabia. Amén. 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 y Por lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Lo que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Aunque se venda en el cielo Cantamos en la tierra Aunque se adoran en el cielo Adoramos en la tierra Cantamos Unido Al poder Y que riempada siempre hacemos Chegues a Hoy hacemos una fiesta Unidos con los amantes con los dos cerrados Oh, 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 Oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta Y la tierra Contamos juntos cantamos Oh, 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 Oh Cuando se venda en el cielo del Señor es el hermoso de señores de nuestra fortaleza juntos con él hacemos fiesta 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 fiesta hacemos fiesta Esa, 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 oh, esa Hoy hacemos una mesa, unidos solitados con nuestras heridas Oh, 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 esa, hoy hacemos una mesa En la tela coltamos unidos, ganamos unidos Oh, 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 oh point vete En la ciudad muy fuerte En la ciudad muy fuerte sin poder